Tengo que hacer el máximo de un divisor, factorizo los tres, ¿vale? Y ahora escribo uno encima de otro. Y ahora cojo solo los comunes al menor exponente. Menor exponente, uno, dos y tres, el uno. Scy. ¿Cómo te ha quedado? ¿Qué? Yo te hice, ¿cuántas vallas de cobertura y mantelilla habrá en cada lote? Pues en cada lote habrá. Treinta entre seis.